En Girardot Televisión, resumen semanal de las noticias más importantes de la provincia del Alto Magdalena y el departamento del Tolima, presenta Luis Guillermo Sánchez. Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a la más completa información de los departamentos de Cundinamarca y Tolima. Noticias importantes aquí en la región. Primero, la temporada invernal, las lluvias que han afectado a varios municipios de Cundinamarca. Entre ellos está Ricaurte, Flandes y Girardot. Somos Girardot Televisión. Todo lo que sucede en la provincia del Alto Magdalena y el departamento del Tolima, lo conocerás en Girardot Televisión. Con una programación dinámica, noticieros, musicales, programas de opinión, cine y política. Encuéntranos a través de la web como GirardotTV.com. Lo mejor está aquí, en Girardot Televisión. Siempre conectado. Vamos ahora con los titulares. Intensas lluvias en Cundinamarca dejan graves afectaciones y familias damnificadas. En Pusagasugá fue declarada la calamidad pública por la ola invernal que causa estragos en varios sectores. Las autoridades viales tienen todo listo para el alto flujo vehicular de las vacaciones de Semana Santa. Los alcaldes del corredor vial de Ricaurte, Girardot, Flandes, tienen previstos puestos de control para los viajeros. En Girardot, todos los motociclistas podrán realizar la ruta de seguridad vial. En Flandes, la policía tiene nueva camioneta que contribuirá a mejorar las condiciones de los uniformados. La alcaldesa de Ricaurte oficializó la entrega de 200 millones de pesos en donación para los bomberos del municipio. En Ibagué piden la intervención del cementerio que sea convertido en sitio para drogadictos y ritos satánicos. La habichuela y la albeja verde, los productos más costosos, informan en la central de Abastos, Corabastos. Con éxito se llevó a cabo en Melgar, departamento del Tolima, la primera válida de Enduro. Aprenda fáciles recetas de cocina con el chef Julio César Lombo. Su mejor negocio está en la sección de clasificados. Véala en esta edición. Y uno de los municipios en Cundinamarca que se ha visto más afectado por las constantes lluvias ha sido Fusagasugá. Allí estuvo haciendo un recorrido César Augusto Cantiva, quien tiene todos los detalles. Pues Luis Guillermo, ya son varias las afectaciones en el departamento de Cundinamarca y la provincia de Sumapaz a causa de las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días en gran parte del país. Las autoridades y organismos de socorro trabajan para superar las emergencias que se presentan por las fuertes lluvias de los últimos días, hechos que conllevaron a declarar la calamidad pública. Ya son 150 familias las afectadas por un movimiento de tierra en masa en el sector de Villa Esperanza. Damos por favor que nos colaboren, que nos escuchen. Aquí los predios no son invasión porque tenemos títulos donde se ha comprado. Tenemos títulos de propiedad que nos ha dado directamente la oficina de registro. Entonces, si registro nos ha dado títulos es porque no somos invasores, porque hemos comprado. Según habitantes del sector, ya son 50 familias que han tenido que abandonar sus predios, no solo por la emergencia, sino también por la falta de apoyo de los entes gubernamentales. Las casas se están cayendo y aquí todo mundo compró con esfuerzo, con el esfuerzo, con sus ahorros y nadie nos escucha. Por favor le pedimos urgentemente a la administración municipal que se haga presente. Son varias las viviendas en las que se evidencian grietas en el suelo, las paredes y gran parte de las estructuras que las compromete y amenazan con desplomarse. Esto lo ha hecho con mi esfuerzo, en mi trabajo, lo hemos hecho y están viendo cómo está quedando mi casita en el suelo. El primer mandatario, luego de haber dictado medidas declarando la calamidad pública, manifiesta que sigue trabajando en el plan de acción para mitigar las necesidades de la comunidad. Para nosotros es muy importante haber hecho esta declaratoria de calamidad pública porque permite que las entidades del orden departamental nacional nos apoyen a enfrentar la crisis que tenemos nosotros por las lluvias en Susana Zocas, especialmente en el sector de casa del Azo. Líderes comunales solicitan a la administración municipal tomar cartas en el asunto, ya que el riesgo y las necesidades son varias, entre ellas las vías, servicios y alcantarillado. Y tanta lluvia, pues prácticamente la casa está destruida, hay huecos, pisuras por todo lado, la casa se movió, está de medio lado, pues realmente nosotros no tenemos para dónde coger. Lo preocupante de la situación es que en ese sector habitan personas de nacionalidad extranjera, que en días anteriores habitaban en la calle y ahora la emergencia los pone nuevamente en las mismas condiciones. Son mujeres embarazadas y hasta con cuatro hijos. Que estábamos durmiendo en la calle, esas cosas, y ahorita fue que medio nos estabilizamos ahí y donde estábamos arrendados fue que se nos cayó todo eso y de verdad no tenemos para dónde irnos. La comunidad siempre manifiesta que sus viviendas son obtenidas con esfuerzo y que son los ahorros de toda la vida y piden a la administración intervenir lo antes posible, antes que ocurra una tragedia. En la información que se origina desde Fusagasugá, para Girardot Televisión les informó César Augusto Gantiva. Fusagasugá. 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 Y durante esta temporada de vacaciones de Semana Santa, cómo están las vías, cómo avanza este flujo vehicular, sobre todo en la carretera que conduce de Bogotá a Girardot y viceversa. Pablo Zabogal con todos los detalles. Así es Guillermo, con el inicio de la Semana Santa, la Policía de Tránsito y Transporte de Cundimarca implementaron varios puestos de control sobre la vía Bogotá-Girardot. Con puestos de control, la Policía de Carretera está lista para este puente festivo de Semana Santa. Donde la seccional de tránsito y transporte hace parte del dispositivo del Departamento de Policía de Cundinamarca, articulado con la Gobernación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y las alcaldías de los municipios del departamento. En articulación con la Gobernación de Cundinamarca, la Agencia Nacional Vial y las alcaldías, más de 600 hombres estarán disponibles para brindar acompañamiento y seguridad y vigilancia con el fin de evitar siniestros viales. Pero la gestión de la policía ha estado muy bien porque empezaron ya a trabajar. El alcalde del municipio de Soacha determinó implementar el pico y placa para los vehículos particulares que ingresarán a la capital. La salida por Soacha sí está complicada, pero no, la carretera sí ya está bien, bien controlado todo. Las autoridades de la Policía Seleccional de Transporte de Cundinamarca hacen recomendaciones y recuerdan medidas preventivas para que los usuarios tengan en cuenta el momento de viajar por las vías del departamento. Los viajeros y conductores a que acaten las disposiciones y medidas de distanciamiento social y también de protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte. Es importante que los viajeros porten los documentos del vehículo en regla y velar por el buen estado de los automotores. Las recomendaciones por parte de las autoridades a los viajeros es llevar todos los documentos en regla y sus vehículos en buen estado. Desde la variante de Fusacasugá les informa Pablo Zahogal. Gracias por preferirnos. Girardoc Televisión sigue creciendo para ustedes. Nuestro equipo periodístico trabaja para entregarles la más completa información de los departamentos de Cundinamarca y Tolima. El informativo de las 12 y 15 del mediodía, de lunes a viernes, presentado por Teresa de la Parra y el noticiero semanal que se emite todos los domingos a las 9 de la mañana, dirigido por Luis Guillermo Sánchez, lidera a las audiencias con sus contenidos noticiosos. Y sobre la temporada de vacaciones hablamos precisamente con uno de los alcaldes de los municipios que llega mucho turismo a Flandes. Hablamos con el alcalde Giovanni Herrera Díaz. Luis Guillermo, hay que decirle a toda la comunidad del municipio de Flandes y de toda la región, a todos los turistas, que hay que tener claro que la pandemia todavía no ha pasado. La llegada a nuestro país y a nuestro municipio de la vacuna da una esperanza de vida para toda la comunidad, pero no por ello debemos comenzar a desjuiciarnos en el sentido de no utilizar el tapabocas, de descuidarnos en el distanciamiento, de no volver a llegar al tema del lavado frecuente de manos. A todos y cada uno yo les digo que debemos continuar con todas estas medidas. Nosotros con el equipo COVID de nuestro municipio de Flandes hemos venido diseñando todas estas actividades, todas estas estrategias para poder recibir a los turistas, pero que cumplan con todas estas medidas y todos estos protocolos de bioseguridad. En Girardot Televisión, las noticias más importantes de la región. En pocos minutos, entérese de lo que pasa. En Girardot, todos los motociclistas podrán realizar la ruta de seguridad vial este lunes 22 de marzo, frente a Unicentro o al Estadio Municipal desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Personal capacitado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial los instruirán en normatividad, uso correcto de elementos de seguridad, líneas de emergencia y simuladores de conducción como medida pedagógica para prevenir accidentes en la vía. El alcalde de Flandes, Giovanni Herrera Díaz, la gestora social, la señora Fanny Díaz Herrera y su equipo de gobierno con el acompañamiento del comandante del Distrito II de la Policía Nacional, Coronel Aldemar Hernández Salguero, la personera municipal Islena Herrera, el sacerdote Laureano Vargas Cuervo y el enlace de libertad religiosa realizaron la entrega de una camioneta nueva Renault Traffic que contribuirá a mejorar las condiciones de desplazamiento y movilidad del personal policial en este municipio. La alcaldesa de Ricaurte, Gloria Ricardo Doncel, en compañía de la Secretaría de Gobierno, realizó la entrega oficial de una inversión superior a los 200 millones de pesos en dotación, uniformes, herramientas y equipos, a la subestación de bomberos de Ricaurte, elementos que permitirán garantizar la efectiva atención de emergencia en incendios estructurales, forestales, rescates, así como casos relacionados con abejas, rectiles y demás situaciones de riesgo que se enfrentan a diario. Lo mejor está aquí, en Girardot Televisión. Noticieros, musicales, programas de opinión, cine y política. Paute con nosotros, contáctenos al 311-257-9594 y 300-213-1959. Girardot Televisión, siempre conectados. Y estuvimos en la Feria Artesanal Gastronómica, en el municipio de Ricaurte, en Cundinamarca. Vamos a contarles qué estuvimos viendo. Con la Feria Artesanal y Gastronómica, organizada por la Alcaldía de Ricaurte, este municipio de Cundinamarqués dio un ejemplo de emprendimiento, arte y creatividad, además de presentar una novedosa muestra de las comidas típicas de la región. Yo ofrezco cerámica pintada a mano, es acá en Ricaurte, es una técnica mayólica, una técnica mexicana y la hacemos acá en el municipio. Fueron muchos los emprendedores que aprovecharon este espacio para dar a conocer el talento de las mujeres de la región. Estamos promocionando todo lo relacionado con playa en el día de hoy, pero en realidad se hacen tendidos, manteles, cenefas. Mi emprendimiento se llama Caprichito Natural y consiste en la reproducción y decoración de cactus y suculentas. La Alcaldía de Ricaurte, en cabeza de Gloria Ricardo Doncel, continuará apoyando a todos los emprendedores de su municipio. Es importante porque estamos realizando la reactivación económica y especialmente para nuestras mujeres ricaurteñas. En este mes de marzo se inició y se están haciendo actividades para el beneficio de nuestras mujeres ricaurteñas. La gastronomía de la región dio el toque de sabor a todos los visitantes que se gozaron la feria. La novedad, el masato de arracacha y el chorizo de pescado. Aquí estoy vendiendo masato de arracacha, avena cubana y dulce de papaya con brevas, queso y bizcocho. Los habitantes de la región y los turistas vieron en la feria una oportunidad para adquirir artesanías y degustar un delicioso plato de comida. La verdad venimos aquí a hospedarnos por el puente festivo y pues venimos a ver la gastronomía, la feria. Se espera con este tipo de ferias reactivar el comercio y fomentar el emprendimiento en medio de la pandemia. Desde Corapastos en Bogotá, los precios de los alimentos de primera necesidad. En Girardot Televisión, cuida tu bolsillo. Presenta Luis Hernando Ríos. Cordial saludo a todos los televidentes desde Corapastos. Arbeja verde y habichuela se constituyen en los frutos más costosos actualmente en la capital del país debido a la estacionalidad en cosecha en el departamento de Cundinamarca. La habichuela que llega de Fusa, por ejemplo, ha alcanzado precios hasta de 170 mil pesos un bulto para el tendero de 50 kilos. Arbeja verde de la variedad sabanera, 275 mil pesos un bulto, supera los 4 mil 300 pesos libras al consumidor final. Entre tanto, los agricultores de la sabana dicen que están acelerando los procesos de recolección de acelga, apio, coliflor, cilantro, brócoli por el crudo de invierno. Hay estabilidad en los precios de la papa, entre 65 y 75 mil pesos el bulto para 800 pesos libras. Buen abastecimiento de arroz, 34 mil pesos arroja. Y la panela en las últimas horas cierra 72 mil pesos la caja de 40 unidades unidad de libra. Ciudad de Mercadeo, señora dama de casa, hay que tener en cuenta este fin de semana el buen abastecimiento de mango, igualmente mora de castilla, papaya, piña, plátano, yuca, pepino común, pepino con hombro, pimentón, buen abastecimiento de carne de rey, huevo y pescado. Desde la Corporación de Abastos de Bogotá, Corabastos, Luis Hernando Ríos, en Girardot Televisión. El cementerio de Ibagué se encuentra en un completo abandono. Nuestra corresponsal en Ibagué hizo un recorrido y esto nos cuenta después de que se detectaron que incluso había consumos de drogas y ritos satánicos en este lugar. Hola, ¿qué tal Luis Guillermo? Los saludo efectivamente desde la capital del departamento del Tolima con un panorama desolador en el sector del barrio El Salado, en la comuna 7 de la ciudad de Ibagué. Efectivamente, el abandono que ya cumple la primera década después de que la Secretaría de Salud ordenó el cierre. La comunidad del barrio El Salado le pide a la nueva administración municipal que intervenga el cementerio abandonado. Según denuncian, sigue la problemática de la realización de ritos satánicos, el consumo de droga y la inseguridad en el sector. La tapia se cayó, se deterioró por el abandono, entonces ahí los viciosos, la inseguridad, la falta de iluminación, todo eso se presta para hacer cosas malas y hay gente de todo tipo, ustedes saben que en Colombia existimos gente de todo tipo y gente que se presta a muchas cosas en el cementerio. Por eso es la preocupación de nuestro alcalde, de nuestro equipo de trabajo, de recuperarlo lo más pronto posible. El panorama es desolador. Desde la misma entrada y hasta el fondo, ladrones se llevaron una parte de la reja principal. Mientras tanto, la mayoría de las tumbas están enmontadas con los nombres y las fechas borradas. Si se camina al fondo, se puede encontrar basura de todo tipo, como ropa y colchones abandonados por habitantes de calle que durmieron allí. Algunas tumbas tienen grafitis alusivos a equipos de fútbol, otras, muy pocas, tienen una que otra flor. Sin embargo, de acuerdo al líder comunitario, ya se está trabajando para que el cementerio sea recuperado. Entonces, tenemos que hacer una socialización muy grande dentro de la comunidad, todos los entes que conjugamos ahí para poder hacer de él, buscarle un rumbo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el tipo de cementerio? Porque como es un cementerio para enterrar a nuestros familiares, ya no funciona, ya está dentro de la parte urbanística, ya no funciona. Pero sí le podemos dar una anotación para que sigan descansando nuestros seres queridos y los que quieran venir o queramos ir a rezar. Vamos en un entorno bien bonito y bien agradable, que sea un atractivo para nuestra comunidad. La comunidad que reside en el sector de la Comuna 7 ha realizado colectas en diferentes ocasiones para mejorar las condiciones del lugar en donde reposan, según registros, cerca de 700 cuerpos, uno de ellos desde el año 1900. Luis Guillermo, hasta el momento las autoridades no han dado respuesta de lo que va a pasar o cuál va a ser exactamente el futuro de este cementerio. Hasta el momento está incluido efectivamente en el proyecto, pero mientras tanto no hay una persona que se haga responsable, como se puede observar al fondo. Hay personas que llegan hasta este lugar sin ningún tipo de control. Para Girardot Televisión, Elisa Morales. Y vamos con deportes. Primera válida en duro. Rodrigo Perreros con toda la información. Así es, Luis Guillermo, pues digamos que Melgar este fin de semana se viste de deporte, pues Melgar recibirá a los mejores corredores de enduro en la Copa Colombia. Hay que recordar que desde hace 13 meses no se realiza esta clase de eventos. Esta será la primera, oído, fecha de la competición que dará inicio al calendario nacional. Iniciando con este gran evento y es la Copa Colombia Enduro, en articulación con Vía 40, CAFAN, CENAE, Fuerza Aérea y Chihuahua Express, que sin duda alguna fueron los que estuvieron organizando aquí este gran evento para beneficiar a la comunidad local de nuestro municipio. Quiero contarte que este evento tiene un componente de responsabilidad social bien significativo y quiere decir esto que vamos a beneficiar a 40 niños con una bicicleta. ¿Por qué queremos hacer esto? De ahora en adelante todos los eventos por directrices de nuestro señor alcalde deben de dejar un reconocimiento a las comunidades locales. ¿Y esto por qué? Porque Melgar entra en una era de la sostenibilidad. El pasado 18 de marzo acabamos de firmar la carta de compromiso con la sostenibilidad entre Melgar y el Instituto de Turismo Responsable de España. Entonces, sin duda alguna, de ahora en adelante todas las acciones que hagamos en este municipio tienen que tener componente de sostenibilidad. Después de 13 meses de haber realizado la última válida de una Copa Colombia de Enduro, vuelven recargados y hay mucha expectativa en Melgar por lo que será la organización de esta prueba. Es de resaltar que hay una participación de 340 competidores de varias regiones del país que se reunirán por primera vez en este escenario, preparado para albergar tres exigentes pistas con un trazado de 17 kilómetros y con diferentes terrenos en los cuales los atletas deberán de sortear las exigencias de la prueba. Es de resaltar que esta prueba se realiza en el Cerro del Tablazo, recordando de que es la zona de influencia petrolera. Pues Luis Guillermo, con la entrega de esas 40 bicicletas que la vía 40 otorga, así como lo dijo al comienzo la Secretaria de Desarrollo Económico y de Turismo del municipio de Melgar, donde se va a trabajar la parte social, que es una parte muy social, pues desde aquí, desde el parque principal, les informó para Girardot Televisión, Rodrigo Pedreros. A dormir y empiezo a escuchar la novela, y aparece el milico guiriando al otro, y es que por 30 millones de dólares. Se tequila la casualidad, paraje aislado, noche solitaria, personajes poseídos de ambición. Cuando de repente se aparece el milico, guiriándolo, pero para quitarle la mitad de la plaza. Yo soy concejal de la ciudad, por Dios, soy un servidor público. Yo no soy ningún lanzazuyo, yo soy capitán, capitán Perales. La gente y usa cree que el destino se ordena para bien o para mal de su existencia. Por si acaso, alguno de los presentes no lo sabe, soy Rita Ponce. Gracias por asistir a esta velada donde desmentiré las mentiras que se dicen sobre mí. A partir de este momento, el fascinante mundo de la cocina, nos acompaña el reconocido chef, Julio César Lombo. Hola queridos amigos de Girardot Televisión. Se acerca la Semana Santa, y ese jueves donde es el día de los siete manjares, tenemos que estar preparados para esa ocasión. Entonces vamos a iniciar una secuencia de preparaciones con pescados, con mariscos, combinaciones. Sé que les va a encantar. Hoy les traigo una tortilla, vamos a hacer una faja de mariscos. Compramos una tortilla en el mercado, ya viene lista para que no se van a matar la cabeza. Y tenemos ingredientes, un poco de mantequilla, ajo finamente picado, pimentón, cebolla cabezona, sal y pimienta, donde vamos a saltear. Y luego tenemos los mariscos que ustedes tengan a la mano. Aquí tenemos hoy camarón tigre, un poco de mejillón, palmitos de cangrejo, anillos de calamar, el pescado o el marisco que ustedes ahora, si no lo quiere hacer de mariscos, pero lo quiere hacer solamente de pescados, también lo puede hacer. ¿Cómo va a ser el corte? Puede ser en dados que sean brunois, o en julianas, que son tiras, ¿cierto? Lo que usted bien quiera. Listo, entonces vamos a iniciar nuestro trabajo. Recuerden que cuando yo pongo los ingredientes así, no es por, ¿cómo se dice eso? De maña o de, son como métodos de trabajo, que me indican que para yo no perderme los ingredientes, los pongo en orden de acuerdo a como van en el sartén. Entonces, como va a arrancar con una mantequilla de ajo, entonces mantequilla, ajo, salteo, pimentón, cebolla, cabezona, enriquezco con un poco de sal y de pimienta. Y empiezo a poner los demás ingredientes que ya los traigo también en orden, ¿cierto? Entonces, si va, por ejemplo, va a tener mariscos que son un poco duros como los calamares, entonces arranco con ellos y los más, los más sencillos los dejo para el final, para que no tengan toda la cocción completa. Y así sucesivamente, son métodos de trabajo. Entonces, lo primero que debo hacer es calentar mi sartén, cuando él esté muy caliente, y empiezo a poner en él los ingredientes. Pongo un poco de grasa y aceite. Agrego ajo finamente picado. Un poco de pimentón. Cebolla cabezona. Mezclo. Vamos a darle un toque de pimienta, suave. Un poco de sal. Recuerde que la sal y la pimienta son toques iniciales, porque al final yo rectifico la sazón y entonces compruebo si me falta o qué está ocurriendo con la preparación. Salteo. Vemos que ya se cristalizan los ingredientes como la cebolla y el pimentón. Tenemos palmitos de cangrejo. Camarón. Camarón. Mejillón. Salteamos. Vamos a ponerle un toque de vino. Recuerden que si tenemos vino blanco, mucho mejor. No va a interferir en el color de la preparación. Vamos a ponerle un toque de vino. Vino blanco. Entre menos deje cocinar estos mariscos, mucho mejor. Más tiernos le van a salir. Ponemos un poco de bechamel, que ya también viene lista. Mezclamos. Ven ya la combinación de los colores. La consistencia. La textura de la salsa. La textura no debe ser una textura muy espesa. Debe ser algo muy suave, manejable. Que cuando usted lo ponga sobre la tortilla ya resbala. Entonces se va a ver muy provocativo. Se va a mezclar con el queso. Y finalmente que no nos puede hacer falta un poco de cremosino o de crema de leche de buena calidad. Si les recomiendo eso. La crema de leche es un toque final que nos va a ayudar a dar cuerpo, sabor, aroma a la preparación. Y listo. Ven, no nos hemos demorado más de dos minutos haciendo esto. Ya está lista la preparación. Vamos a rellenar nuestras tortillas. Listo. Bajamos del fogón. El aroma nos indica la textura y todo. Nos indica que está de una muy buena presentación, muy buen sabor, textura. ¿Cierto? Yo pues tengo esta pequeña refractaria. Me gusta hacerla acá porque la hago como personalizada. Entonces meto mis tortillas. Las emparejo un poco. Pongo un poco de salsa inicial. Pongo un poco de salsa inicial. Ya tengo mi tortilla y la finalizo con el resto de salsa. Me gusta dejar algunos mariscos para ponerlos sobre la tortilla para que ella se vea muy provocativa. Como en el caso de los camarones tigre, de los mejillones. ¿Cierto? Sí vimos. Es una porción perfecta para una persona que lo pueden acompañar con una muy buena ensalada. O de pronto, si no quieren ensalada, pueden hacer unas tostadas de pan. Tostadillas de pan. Y queda listo. Y queda perfecto. Verifiquen que no tenga los bordes sucios porque así mismo le va a quedar la presentación. Y finalmente le ponemos un poco de queso. De queso rallado, parmesano, gruyere. De los quesos más secos para que nos gratine de una manera pareja y perfecta. ¿Listo? Entonces aquí está nuestro platillo. Vamos a llevarlo a la salamandra o al horno. Al horno microondas, lo que usted tenga. Listo, vamos al horno. Bueno, listo. Yo creo que ya pasaron unos 6-7 minutos, que es el tiempo como ideal para que el queso gratine. No hay que dejarlo pasar de cocción. Solamente con un color caramelo queda perfecto. Así lo van a ver. Véalo. ¿Querésita se puede acercar? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Y tengo unos panes. Hice unos panes de ajo. Ajo y chimichurri. Listo. Esta es nuestra tortilla de mariscos con camarón, mejillón y panitos de cangrejo. Con unos panes de ajo al ajillo. ¿Listo? Que tengan un resto de feliz día y nos vemos en el próximo programa a mis amigos de Girardot Televisión. ¿Qué compra? ¿Qué vende? ¿Qué permuta? En este espacio encontrará las mejores ofertas. Presenta Eduardo Incapié. Bienvenidos. Hola mis amigos, clasificados a su servicio. Todas las semanas esperamos que nos sigan enviándolos clasificados aquí a esta sección de Girardot Televisión. No olvide, somos el puente entre el comprador y el vendedor. Ustedes nos envían el material, cinco fotos, se las publicamos aquí en esta sección. Y con mucho gusto vendrá, digamos, la persona que necesite lo que usted tiene. Porque alguien busca lo que usted tiene, alguien tiene lo que usted busca. Bienvenidos. Vendo casa en Girardot, barrio Miraflores. Dos plantas, 156 metros cuadrados. Totalmente independiente. Primer piso, dos habitaciones, una con closet, sala, comedor, cocina semi integral, un baño. En el segundo piso tiene apartamento independiente, tres habitaciones con ventanales, dos con closet, un baño, sala, comedor y cocina. Vendo casa, condominio Montana, vía El Peñón. Primer piso, una habitación, sala, comedor, cocina, baño, zona de ropas, parqueadero, jardín. En el segundo piso tiene dos habitaciones, baño, closet, tercer piso con jacuzzi, terraza. El condominio cuenta con varias piscinas. Vendo casa en Bogotá. Barrio El Campín, de tres pisos, 225 metros cuadrados. Especial para oficinas, cuatro baños, cocina, cafetería, garaje y mezanín. Después de estos anuncios, pues los esperamos para la próxima semana donde estaremos presentándole otros diferentes para que si no les interesaron estos, con mucho gusto la otra semana estaremos con más anuncios. Mis amigos, estaremos nuevamente con ustedes. Chao, chao. Y llegamos hacia el final del gran resumen de Girardot Televisión. Nuestra cordial invitación para todos los días a mediodía a las 12 y 15 en el informativo de Teresa de la Parra. Y todos los domingos, este, su gran resumen de noticias. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina